Has sufrido daños internos. Me temo que ya no podrá tener hijos. Cariño, hay un convento cerca de aquí. Es una casa de niños huérfanos. Quizá podríamos ir. Tintina, bajad un momento. Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento. Lo prometo. Yo quiero ver a Dios. Por fin, por fin. Vale. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Somos Arceven. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita, para recibir las notificaciones de los estrenos del cine y la televisión.